DJ Mario Fleite, el poder del mix Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Ella es lo único que quiere es bailar, pasar la piola pa' poder olvidar 6 a.m yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Ella es lo único que quiere es bailar, pasar la piola pa' poder olvidar 6 a.m yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Ignárame todo lo que pueda, pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos, calla luna llena Por eso olvidarte de mí, por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Ignárame todo lo que pueda, pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos, calla luna llena Por eso olvidarte de mí, por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Estás caliente pero te siento tan fría Tengo otras palabras con ganas pero dolida Tu novio nunca superó la que tenía Él te sacaba el monstruo y yo te lo ponía Pa' mí que se ha vuelto y yo te jodía Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que eres tú, cambiaste el número Por eso fue que contesté Muy bien No soy tu hermano, te lastima, pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé, por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Tendamos un bro, na-na-na-na Si se siente mejor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Pejor que ese cabrón, na-na-na Tendamos un bro, na-na-na-na Si se siente mejor, na-na-na-na Yo no sé si te estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jandeo Acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jandeo Acuerdo aquella noche que eran de perreo Que le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo No te veo en el mismo jandeo No te veo en el mismo jandeo No te veo en el mismo jandeo Ay, yo. Me traes loco Loco, loco de remate Ay, yo. Tú me traes loco Oh, 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 oh. Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo, pero no se atrevería a donarme la vida por un par de besos. ¿El efecto que causas? No es lo ver tu defecto. ¿A dónde cargarías que era si tenía en este momento? Nadie se compara como tú dígame, que vayas y me vengo. Porque tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú diré Porque tú eres la más dura, estás en otro nivel You wanna take me to the moon You wanna take me to the moon Rosejo pa' la noche en my room Diciendo hay otra como tú You wanna take me to the moon You wanna take me to the moon You wanna take me to the moon Rosejo pa' la noche en my room Diciendo hay otra como tú Déjame que pase la night tan insaciable Estamos en el cielo muy high, inalcanzable En mi mente solo tú, haciéndolo siempre luz Quiero que sea mi eterno bella, uh Todo lo que quiero hacer, todo tu cuerpo recorrer Como lo hicimos ayer, yeah, yeah, yeah Te descanso toda la noche Aunque duermas al lado mío Después de las doce Me voy al espacio contigo You wanna take me to the moon You wanna take me to the moon Rosejo pa' la noche en my room Diciendo hay otra como tú You wanna take me to the moon You wanna take me to the moon You wanna take me to the moon Rosejo pa' la noche en my room Diciendo hay otra como tú Tu encuentro en un santo casual Para mí es un poco ilógico Y en mi vida un alto histórico Tú me has llevado a viajar Eres mi amor platónico Viajaste aquí con un preso módico Definitivamente tú la veo siendo en algo magnético Debo tomar algo energético Quiero que se caiga este momento mágico Por eso me como romántico Zundar, 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 zundar Te miraré porque yo Mirándote a la cara me doy cuenta que me muero Tocarte como yo Te soñé en cada noche que me desvelaba Mami sin tu calor Pero no Iré mis sueños en el suelo Yo que casi muero Te encontré Me dejaré Me dejaré Vás a sentirme tuyo ¿Qué inventaré? Juntos para los dos Te abrazaré Y sentirás mi calor Hacemos sexo con ropa Esto será entre tú y yo Bailemos tú y yo Sonar, 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 sonar Sonar, 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 sonar Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tan dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú no, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora tú cambió, busca ella Para y yo cabo de ella Tardeaba el maltrato, se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora tú cambió, busca ella Para y yo cabo de ella Tardeaba el maltrato, se puso llegar Ahora tú la quieres y no te quieres Tardeaba el maltrato, se puso como de la híbrida Tiene ganas de atrevidar Pero sin alcohol es tímida Y como si hace fake y muestra su habilidad Y la deja tocar como los puentes de trinidad Uy ninguna le llega, nunca se niega De mí no se despega Cuando a ti me lo entregue, ya no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato y no caer Pero tú eres el final Y me reto Pero procedo Lo que pida, mami, que lo confedo Blackie te echa en Cali Zapatos, ropitos, cada pali No le gusta la moli ni la pali Y como que no me ha visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuevo Un secreto entre el secreto conmigo Nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero te dónde es caro Todo lo que tú te pones es caro Y nunca sé coger tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mis mujeres Y por eso no te doy palo Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoí Me creen a ti, no se llaman, soy evangelista Pero sé que he puesto como he puesto esta vida Aprovechete como calle 13 Yo sé que se está perece Tú soy la amiga de lo que he dicho Quiero que te caí y te despenetra dicho Yo no estoy en tu actoria y no acepto tu rap actoria Suelta como este, como glory Fumamos marihuana Para que ahora vente sana Baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sí y a mí me mueres, por eso no te doy palo Baby en la oscuridad, cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas una noche más Baby en la oscuridad, cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas una noche más Nena segura y muere conmigo Estar junto en nuestro destino Humo y with mis ojos vacíos De mil roces labios dormidos Nuestros cuellos son relados esa noche Y no paro de pensar por qué Luces apagadas en el coche Mientras te hacía mi mujer Mientras te hacía mi mujer Mientras te hacía mi mujer Bailando pegados y yo pensándote Besando tus labios y yo cantándote Baby en la oscuridad, cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas una noche más Baby en la oscuridad, cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas una noche más No hay cambio de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Y el novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Lo que siempre ha sido bella Tengo una nota Me rompió y el humor Le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo No iba a estar ni loca Le pone la music Y con el booty me choca Esta noche le toca Leướt a poco En mi caso Cuando más los son los Y la conoce Fани Aquí no caigo Vamos Vamos Bum bum bum, get it, get it. Salud de Rich Family no es Jayco. Eso que en el caso no te diga ni un sake. Hasta lo digo mejor los cenices. Ey, bro, vas a seguir. Dijo sí, el Jayco. El número uno desde Russia hasta la USA. Jayco, tenemos las piedras en la medusa. Ima G, cuando escucho a Calo G, recuerdo. Haré toda la fusas. Empecé picando tierra como pam pam pam. Meseón en la mañana pide pam pam pam. Como a las nueve cuando llegue son un clac, clac, clac. Y si suena la tarjet, suena. Ro, 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 Ro. Loca. Le pone la mesica y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando a las dos suena pam 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 pam. Y las pistolas se van pam 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 pam. Tuya cuando sea de pam 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 pam. Aquí en los calles le vuelto pam 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 pam. Hey. Hey. Ella tiene maldad. Ella tiene una diabla a guardar. Loco por darle una nalga. Que la deje marcar. Yo prendo el frente de los guardar. Esa tipa es una de cara. Ella, ella. No quiere novio. Quiere vacilar na' más. No quiere a nadie. Que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' un tema. Ella, no quiere novio. No quiere novio. Quiere vacilar na' más. No quiere novio. No quiere a nadie. Que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' un tema. No quiere novio. 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 Papi hasta abajo Mueve el trasero Mueve el trasero Mueve el trasero papi Mueve el trasero papi Tírame 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 Tíramelo Soy tu sicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy tu sicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Si tu no yo no te mama el culo Pa eso que no mames Baja pa casa que yo te lo embotoa Mami yo te lo embotoa Baja pa casa que yo te lo embotoa Que yo te lo embotoa Que yo te lo embotoa Baja pa casa que yo te lo embotoa Mami yo te lo embotoa Baja pa casa que yo te lo embotoa Eh Que yo te lo embotoa Dime si el va Si tu fuma yerba Yo we Bebe Bebe Peerian de la villota Se me pechiga rito en la nota Que yo te lo embotoa Para 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 la tengo seme nota ¿Qué vamo a hacer? Que yo te lo embotoa Porque un hijo lo ga Ah ah Pero esas de tu son su Pero una supe beacaca Yo lo sé De pa tu ser y me gajo ¿Qué vamo a hacer? Chiquante se bum bum 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 uno,uno,uno pa' abajo. Ahora koyo uno, uno,uno pa' abajo. Voy a darle uno, dos, tres pa' abajo, uno, dos, tres pa'bajo. Uno, dos, tres, pa' abajo. Gracias.